Déjame Y la dejaste escapar Déjame No vuelvas a mi lado Una vez Lo estuve equivocado Pero ya todo eso pasó No queda nada de ese amor No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo no volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo no volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar No volveré No volveré A la dejaste escapar No volveré No volveré No volveré Gracias.